Mi papá era una persona muy leal, muy recta, muy severa muchas veces, pero muy justa, muy justa. Si nosotros teníamos un problema fuera de la casa, él se paraba como soldado al lado de uno a respaldarlo. Sobre Guayaquil le puedo decir que era su vida. Nosotros hemos heredado a lo mejor un 30% de lo que mi papá sentía por Guayaquil, porque lo de él era inconmensurable. Es más, la familia tiene una casa en Las Peñas y todos los miembros de la familia Gómez y Turralde, incluyendo a mis primos los Arroyo Alcibar y los Parra Alcibar. No queremos deshacernos de la casa porque significa el guayaquileñismo de la familia. Bueno, realmente no lo esperaba. Agradezco muchísimo este detalle y me siento muy orgulloso nuevamente de todo lo que hizo y logró. Gracias. 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 Gracias.